Aquí mi buen y mi buen comentando desde mi habitación gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six En el cual os voy a dejar una partidita de Ranked que he estado echando en Playstation Y en la cual pues me encontré con unos individuos un poco extraños, un poco ratillas y guarros Ya que bueno, ahora veréis lo que hacían, la verdad es que da pena la gente que hace estas cosas Pero bueno, de todo tiene que haber en Rainbow Six Así que nada, os dejo con la partida, espero que la disfrutéis Porque ya os digo que es una partida muy rara, los enemigos eran muy raros y bueno, fue todo muy extraño Así que os dejo con ella, espero que la disfrutéis, un like y una suscripción Siempre me animan, dadle amor, nos vemos ahorita No os rayéis chicos, si hoy no podéis jugar en Play, quedaros por aquí por el directo Porque haré más directillos en Play seguramente O sea, hoy es que me ha dado en plan, bueno, haré pero con calma Porque es que ahora no me voy a ir de vacaciones, pero bueno, eso ya lo explicaré en algún vídeo Es que sí, tengo el llaguerito en inglés, yo que sé, no sé ni con quién jugar ¿Jugamos bien o jugamos mal? ¿Jugamos con... no, con Alibi no Vamos a jugar con Caveira, en plan... Porque sí, ¿sabéis? Aquí abajo, que es absurdo jugar con Caveira aquí, pero bueno Es muy bueno, porque has vuelto ¡Anda, Brunaco! Será verdad que eres mi Brunito A ver, justo te he ido, tío Sí, sí, tienes que ser El Brunito, porque me ha dado, me ha dado por jugar unas pocas en Play, tío Ese chaval, Bruno, este es una... Madre mía, que baja, tengo la sensibilidad Es un colega mío de toda la vida Que hace mucho que no veo, por cierto Eh, vertical al... no, vertical baja, perdón Vertical al 40 Ahí, y horizontal más alta Ahí estará bien Y... 25 están Vale, esto ya es... Bueno, ya voy a fallar, retiro, chavales Voy a fallar Pero no he ganado los Fiendes Lo que pasa es que los Fiendes es cuando yo más trabajo Entonces... Es cuando más complicado lo tengo Vale, eh... Voy a reforzar algunas Hatch por aquí por arriba Si nadie la ha reforzado, que parece que no Bueno, voy a reforzar la más importante Y luego la otra, pues que... Porque parece que sube a Desson, ¿no? Vale, voy a reforzar de aquí ¡Fabi! Aquí no te tú, luego te invito, ¿vale? Tío, le debo una Fijadlo ahí, lo mismo Que también el suscriptor en Twitch Tenéis preferencia, ya lo sabéis, ¿vale? Donaciones, suscripciones en Twitch Esponsarizaciones en YouTube Todo eso tiene preferencia, ¿vale? Para jugar Porque son lo más fiel del channel Oye, ¿por dónde vienen? En plan ya por curiosidad Pues por aquí rompieron la cámara, ¿eh? O sea que... Vale, todo bien matado Pero ha matado con mira ¿Dónde ha matado? Qué raro Mata en garaje, puede ser que haya matado Madre mía, me siento como súper ortopédico Con el mando de la play, ¿eh? Os lo juro Pero ortopédico que te cagas tú Vale, vale, todo el Twitch Vale, Frank También te invito ahora Que es la cartita de jugar con Vale, están ahí Eh... Pues mal apaño, ¿no? Oigo que ataquen por garaje Porque me parece súper aburrido Hay que esperar a que pulseen Un rollo, tío Voy a buscar algún cordelito Que haya suelto por ahí A ver si encontramos a alguien Eso pesa Interrogazado Eso era guarro, tío Se sale del arranque, tío Para no darme la kill Es que se puede ser más cochina, tío No se puede, ¿eh? Eso es una montaña, ¿no? Vale, ya está GG Madre mía, la interrogazado Ha ido bien Ojalá no le dé tiempo A reconectársela al Twitch Por mierda Es que hace falta ser mierda Es para que... Mañana me toca suscribirme otra vez Uh, pues mañana además Tenemos torneo En el canal Juega Juega Savage Gaming Contra Eterna Creo que se llama El otro equipo, sí Eh, partidazo, ¿eh? Os lo recomiendo ver Si queréis ver calidad En consola Bueno, en Play Concretamente VFs Es de torneo Yo acabo de reforzar Aquí Yo es que no estoy ni pensando Cuando hago directos en Play Estoy como más No pienso En Xbox Estoy más tryhard Más Pienso más las estrategias Tengo más puntería Para romper un dron No sé, esas cosas Vale El ojo Por aquí Vale A ver, viene por aquí Hombre Te mato, te mato No merece la pena Interrogar ahí en la calle Ah, son uno menos Porque la Twitch es imbécil Me encanta Vaya tonta Voy a intentar esquivar la interrogación Me parto la casa Vale, vale Lo he pillado Lo he pillado, compañero ¿A quién han matado? Vale, han matado desde Rappel Eh, yo usé una aquí Bueno, ya habría dos kills Rappel Uy, que le he visto a la cabeza Me intento piquear Vale Nah, ya no le piqueo más Ok, nada por aquí No, voy a ver Porque en Montagne Es posible que llevase el Sedax No me he fijado Pero es bastante probable Y no No lo lleva Vale, pues las Obviamente no creo que entre por ese Rappel Vamos, sería de las tonterías más grandes Que he visto en mi vida A ver, se asoma por ahí Va La mejor piña de la historia Chavales Ay, pero no soy de impacto ¿Por qué explota? Esa persona lo que pasa Vamos a por ella En plan De verdad os lo digo Vamos a por ella Vamos a intentar ir a por ella Esto es lo más yo Lo que vais a ver en mi directo Vale, vamos a ir Me estoy suicidando Pero bueno Hasta por ella, tío A ver Vale No, no, no No puedo ir a por ella, tío Joder No, no, no Vale, vale Pues aquí me quedo Ya atacaréis el punto Me descojono Me descojono, pelot Uy, vale Pues aquí me quedo Me parto la falla Nada, nada Les estoy haciendo perder El mayor tiempo de la historia Me parto Que no va a atacar el punto Por intentar matarme Vaya idiota No, no puedo creer, tío Entre la Twitch Estos dos, tío En el tejado Buscándome Le van a ir al punto ¿Qué hacen, tío? Madre mía Mañana haces directo de PS4 Otra vez Sí, pero es de torneo En plan Tenemos torneíto O sea que Mad chip, ¿eh? ¿Jugarás con subs? Sí Es que no lo pone en el título Estoy por ponerlo en el título Porque si no Me vais a preguntar mucho Pero sí Además ya lo sabéis No ha habido yo creo Ningún directo en Play A excepción de uno, creo Que no haya jugado con subs En Play siempre juego con subs Porque al final Yo donde juego en serio Por así decirlo Y donde me gusta rankear Es en Xbox En Play, pues bueno Yo rankeo Si me llego a platino Pues guay Pero tampoco ¿Sabéis? Tampoco me va la vida ni yo Porque no voy a aguantar Dos cuentas en platino No soy de ese tipo de trepas No me vacile, tron Entonces Me da un poco igual Entonces siempre Pues yo qué sé Me da igual jugar con subs Que tal En Xbox Pues hay días que juego con subs Otros días que quiero jugar con equipo Porque quiero rankear bien Quiero jugar comunicado Y demás Ya me entendéis ¿No? Pues eso Una respawn con cabera Guay Lo Eh, no le da Mía, mía, mía Vamos a interrogar Mira tío, otra vez Esta gente, tío Esta gente es lo más guarro que he visto en mi vida Y lo más inútil, eh Hostia puta Qué malos son, tronco Interrogando en la calle, tío Es que esto es el colmo, eh Vamos, Toby Ahí, Doc Anda, cúrame Que me han quitado todavía mis compañeros Doc Oye Eh Sí, sí, cúrame Cúrame Ahí Bien 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 Yuhu Muchas gracias Suscriptor, majo Crack Figura Puede que entren por el garaje Bien visto Toby Puede que entren por aquí Qué ha pasado Hostia, que estaban escaleras La primera vez que me pillan, tío En play, eh La primera vez Solo he matado a uno Pero es mentira Tendría que haber matado a tres Sabéis Pero el juego Pues es Es así Eh Me ha matado las escaleras Ah, vale Que le ha matado Toby Vale, vale Guay ¿Cuándo un sorteo de cofres? Pues la verdad es que le debería Bajo más Si damos a 75 viewers en Twitch Regalo un cofrecito Vale Somos 41 No queda nada Y en YouTube ¿Cuántos somos? Ciento y pico Aunque se pasen un par de personas De YouTube a Twitch Regalo un cofre ¿Vale? A alguien del chat de Twitch Aleatorio Ojo que le ha pillado la espalda No agrego, chicos No agrego Vale, ya lo sabéis No agrego Porque Es que La lista de peticiones La tengo al máximo Para agregar es un rollo Agrego únicamente Si me Si estáis muy interesados Porque hay gente que se Se suscribe a Twitch Y me dice No me agreguen Sabéis que no pasa nada A mi web Pero Porque ya saben que tienen la preferencia Para jugar O sea, yo si queréis Os agrego Si sois suscriptores de Twitch O si sois sponsors en YouTube Y demás Pero es la única forma de agregar Y si no os interesa tampoco en exceso Pues no lo hacemos Si directamente lo que estoy haciendo con Toby Que tiene preferencias Yo sé que es suscriptor en Twitch Aunque no lo tenga agregado Le invito Porque tiene preferencias No sé si me he explicado Vamos a pinearles Porque Atacan más lento Que están ahí los dos Sí Venga, tira Que no es que no sabéis Ni dónde están las cámaras Colegas Esta gente ¿Dónde se ha escapado? Tío ¿Por qué estoy jugando yo aquí? Bueno, porque si un Ranked A lo mejor No sé Pero joder Yo cuando juego un Ranked Me toca Platinos A lo mejor En el otro lado A ver si ya veo Estoy detrás También agrego por carta Es verdad Sí Por carta también agrego Cierto, cierto, cierto Venga, el Doc Se los va a encontrar Doc A tu derecha Ah, pues no Enfrente ¿Qué hacen? ¿Que no está adentro? Ah, sí, está adentro No entiendo absolutamente nada De lo que está pasando En esta partida Yo si fuese el Doc Le curaría Sería mucho más Cogemos al Doc Ay, no Que ahora atacamos Los tíos son tres O sea Se va, o sea De verdad Se va porque Te robo En serio En serio Y no vuelven O sea Se puede ser más guarro Que esto Espera, Frank Me estás preguntando No sé qué Hay unas cartas Ahora te contesto Nah, Toby No te lo pienses Tú entras Y rusear Mira Si están ahí Oiga De la que se ha librado No Mal timing Joder Yo no sé cómo me han muerto Con la de la gente Si de toda la carta De ser amigo Se puede cambiar Por cualquier otra Siempre que no se puede De los créditos Se puede cambiar Por cualquier otra Que no se ha legendario Porque Por la de mod Tampoco En plan Hay unas que son Mira El Toby Se la va a hacer Va a hacer la del ninja Que quedan dos Madre mía Que ahí entra Las pegando pepos Mata la mira Se recibe un pepo De su compañero Cabeyra Ah, sí, sí que está en punto Que va con la escopeta Que va con la escopeta Madre mía Que se lo hace Cabeyra Vamos Bobadilla Yo confío en ti De verdad que Como perlamos Me descojono En plan Sería como la atropeada Maxi Yo si fuese Bobadilla ¿Dónde está el Sedax? Ah, que lo tiene Es que el que está tumbado No va a poder Nada, se lo hace Se lo hace Es que no tenemos Ni drone Ni nada Mira, ya han vuelto Ah, no, se ha ido Madre mía Pero que está haciendo El equipo enemigo Se está intentando Con la cámara No, se fue de ahí Bueno, pues la primera Así de clasificación Fresca Muy sencilla Peace